Y bien, estamos ahora con Miguel Santillana que es investigador del Instituto del Perú para discutir y conversar acerca de este conflicto que se está produciendo en Cajamarca contra el proyecto Conga, que como hemos dicho es un proyecto que sería, digamos, el buque insignia de la inversión minera en el Perú, un proyecto de 4.800 millones de dólares que va a tener gran impacto en el desarrollo regional y nacional y que abriría, digamos, las puertas a una mucha mayor inversión de la minería en el Perú, que es un recurso porque el Perú no puede desperdiciar, ¿no es cierto? Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, aquí tengo el comunicado del Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca. Acaba de salir un manifiesto a la región Cajamarca, buscando un paro regional para el 9 de noviembre. Dice, entre otras cosas, el 5 de junio el pueblo peruano votó por el cambio y por primera vez después de 190 años de vida republicana se instala en nuestro país mediante un proceso electoral, un gobierno nacionalista y progresista, como ansiada promesa de cambio frente al modelo neoliberal primario exportador que beneficia a un pequeño grupo de poderosos y excluye a la inmensa mayoría de peruanos. O sea que Oriente Humana es el abanderado de este movimiento, ¿no? Supuestamente, de acuerdo a la reunión que hubo de todos los extremistas en el local del SUTEP, en el equipo este fin de semana, con videoconferencia de Antávro Humala desde la cárcel de Piedras Gordas, Ollantumal es un traidor. Dicho por todos los dirigentes, a Dubiri y compañía, que se reunieron en el SUTEP, en el local del SUTEP, en Arequipa, que además hubo un evento de amistad cubano-peruano con Isabel Abandera por parte de la hija Elche Guevara. No puedo creerlo. Bueno, entonces Antávro Humala participa en videoconferencias. Así es, desde un penal de máxima seguridad. Desde un penal de máxima seguridad. ¿Ah? Así es. Bueno, esto tiene que tener el permiso del gobierno, porque si no, ¿cómo es factible una cosa así? Bueno, este, Perú 21... Ah, pero pese a que le diga traidor a su hermano. Así es, bueno, están planteando ir al jurado nacional de elecciones, pedir padrones para inscribir un nuevo partido de izquierda, radical, porque a lo que han visto en los 100 días del gobierno de su hermano es un traidor. Bueno, entonces hay diferencias en el campo popular, como dicen los marxistas. Hay unos que dicen que es un traidor y otros que dicen que está abanderando este movimiento. Dicen que somos conscientes que el gobierno nacionalista hereda la constitución mafiosa del fujimontesinismo, que instrumentaliza ese modelo rapaz e inhumano que ha demostrado hasta el cansancio que no es capaz de... Y que privilegia la ganancia fácil y rápida como anzuelo para la inversión extranjera, que concentra la riqueza en poca manera. Es por ello que planteamos que nuestro país necesita ahora más que nunca una nueva república, con un proyecto nacional y una nueva constitución. O sea que en realidad este movimiento contra Conga, en realidad es un movimiento político de insurrección. Pero es que Jaime, esto es una crónica de una muerte anunciada. O sea, en tu programa hemos hablado de los acuerdos que ha tenido el actual presidente y su grupo político con distintos caciques regionales para poder ganar las elecciones. Las elecciones de junio de este año se ganan finalmente porque logran acuerdos con los caciques regionales. Uno de esos caciques se llama Gregorio Santos, jefe de los ronderos de Cajamarca y actual presidente regional. De Patria Roja además, ¿no? Patria Roja, pero fue con una franquicia que se llama Movimiento al Socialismo, que es similar a la franquicia de Evo Morales y porque se fue con una franquicia distinta, no quiere responder al Politburo del Partido Comunista a través de Alberto Moreno y quiere hacer su propio juego. Tema número uno. Tema número dos. Quien suscribe esto está un señor Wilfredo Savera Marreros, conocido como Camarada Rodrigo, 10 años preso por ser miembro de la MRTA y destruir propiedad pública y privada en Cajamarca. ¿Cómo se llama este señor? Wilfredo Savera Marreros, que es del Frente de Defensa del Tema del Medio Ambiental de Cajamarca. Y esta gente no solamente está opuesta a la inversión. Pero aquí firman también el secretario general de SUTEC, o sea, la SUTEC local, la CGTP, en fin. Lo que pasa en este momento en Cajamarca es que Gregorio Santos tiene que jugar a ser más extremista que dos personajes que le están haciendo competencia en la zona. Uno es Wilfredo Savera y el otro personaje es Marco Arana. Marco Arana se quemó en las elecciones pasadas, no ganó nada, y encima lo han suspendido del sacerdocio, vale decir, su empleador le ha dicho que no puede oficiar de sacerdote. Pero tiene una persona muy importante, un militante de su partido Tierra y Libertad. Claro. Está de viceministro. De gestión ambiental. De viceministro de gestión ambiental, ¿no? De ministerio del ambiente, que es José de Chávez, no pertenecía, no pertenecía. Es del Polít, Buró de Tierra y Libertad. Es del Polít, Buró de Tierra y Libertad. O sea, que como el Marco Arana está firmemente, digamos, incrustado en el gobierno. Bueno, tiene su alita de poder, ¿no? Su alita de poder. Pero Marco Arana ha vuelto a Cajamarca y la presencia de Marco Arana y la operación del señor Saavedra entra en competencia con el actual presidente. Entonces hay que jugar a ser radical. ¿Por qué? Porque el actual presidente regional, cuando ganó su plataforma para ganar las elecciones, le prometía a Cajamarca rehacer los contratos mineros, aumentar las regalías y cosas por el estilo. Cosas que no son competencias de ningún gobierno regional. Y bajo esa plataforma ganó. ¿Ok? Entonces ahora Marco Arana y el señor Este Saavedra, más este resucitado alemán Reinhard Saavedra, han estado desde la toma de mando del señor Humala opuestos a cualquier presencia de empresas mineras. Bueno, aquí tengo justamente un mail de Robert Santillán. Claro, que es un periodista. Un periodista de Cajamarca que me dice, urgido porque quiere verse cada vez más severo y radical que el original Frente de Defensa Ambiental, el de Reinhard Saavedra. Seyfer, que es un alemán, y de Wilfredo. Goyo, alias presidente regional, Goyo parece que dice Santos, convoca a un paro preventivo por la defensa de la vida, etc. El objetivo político está muy claro, radicalizarse para empoderarse y para desmarcarse del afer que mantuvo con Minera y Anacocha. La fer entre con su peregrina idea y la de Patria Roja es confrontar con Ollanta, socavarlo, hackearlo y exigirle el cambio de constitución. Luego, pero esto puede ser. La otra es que esté precisamente jugando a radicalizarse para controlar la situación y luego manejarla. ¿O no? Supuestamente. Pero mira, este personaje, para que veas que es... Ha sido... Es del MRTA y ahora el juez. Claro, este señor Wilfredo Saavedra, ¿ok? Este señor Wilfredo Saavedra, con Reinhard Seyfer y Heriberto Ventura, llevaron una mancha de gente, así una barra brava, a la Universidad Nacional de Cajamarca para evitar que se realice una expoferia en la cual los campesinos de Cajamarca presentaban los productos que han ido desarrollando como parte de los programas de responsabilidad social de las empresas mineras en Cajamarca. Entonces, rompieron los stands, le pegaron a la gente, secuestraron a gente y de eso, por supuesto, organismos de derechos humanos no dicen nada. Claro. ¿Ok? O sea, esta gente ya planteaba en la prensa cajamarquina... Ah, bueno, esto sí es de Mamey. La razón por la cual el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca se oponía a la expoferia, en palabras de Wilfredo Saavedra, es que esto se descomparaba a que un violador de menores hable de derechos humanos de los niños. Es increíble. Esta gente convocaba un paro para el 4, ¿ok? Día de hoy. Pero también tenemos que otros personajes que están operando en la zona también han planteado medidas de fuerza que, por eso te están diciendo que Yanacocha, el proyecto Conga, continúa con sus acciones. ¿Por qué? 26 de octubre, el alcalde de Guasmín, que es el señor José Heriberto Marín Agustí, es un distrito de Selendín. Vecino, digamos, al área de Conga, no está directamente en el área de influencia, sino periféricamente. Hay tres distritos que involucra el proyecto Conga. Uno en La Encañada, otro es este Guasmín y hay uno más, Sorocucho, creo que es el nombre. Bueno, esto les ha mandado a Minera Yanacocha un ultimato. Que si no paran, ya verán las consecuencias. Les dio ocho días. Pero, perdón. En este momento, tiene participación de los 32 centros poblados de su área de influencia. De los 6.800 personas que van a construir esto, 70% de ese personal es de la zona. Entonces, tú vas a enfrentar a hermano con hermano, primo contra primo. Claro, lo que dice Yanacocha es que efectivamente hay 32 centros poblados del área de influencia directa de Conga que están de acuerdo con el proyecto. Pero, por supuesto. Lo que se confirma con las más de 8.000 firmas de pobladores y trabajadores locales que apoyan a la continuidad de Conga. Y dicen además que los trabajos preliminares de Conga ya están laborando más de 6.800 personas. Así es. A través de 6.60, es decir, además con derechos, con derechos laborales. ¿Te acuerdas que hace dos semanas quemaron maquinaria? Sí. No era maquinaria de Minera Yanacocha, era maquinaria de empresas comunales. Así es. O sea, afectaron por 2 millones de dólares a personas de la zona. Por otro lado, para que vean quién es este personaje, Savera, que es de Mamé. Dice, diario, el Clarín, el Mercurio y Cajamarca, fecha 27 de octubre, con respecto a las mesas de diálogo, que supuestamente había una mesa de diálogo. Las mesas de diálogo son un distractor muchas veces. Más tienen de famosa que de real efectividad para solucionar demandas. Bueno, pero eso es el otro tema. Se ha convocado a una mesa de trabajo, que ya no se llama mesa de diálogo, sino mesa de trabajo, para darle un sentido de mayor, digamos, permanencia y seriedad. Y, bueno, han aceptado participar, creo, dos de los tres o tres de los cuatro alcaldes. Este de Guasmín no, ¿no es cierto? Pero se suponía que Santos, Goyo Santos, el presidente regional, iba a participar. Él mismo convocó inicialmente a esta mesa de trabajo. Y ahora convoca a un paro. Pero, ¿por qué no se sienten a dialogar? ¿Por qué es imposible el diálogo racional? Porque acá hay egos personales, ambiciones políticas, cuentas personales que saldar entre los personajes de la política menuda cajamarquina. Acá, el gran caballito de batalla, lo pone Marco Arana en agenda, en el sentido de que debería prohibirse la minería en cabecera y cuenca. Eso lo toma Marco como una verdad teológica, ¿ok? Que me demuestre científicamente que eso no se puede hacer. Pero, además, la respuesta que de ayer es increíble, porque le preguntan, oiga, pero la Conga va a reemplazar las cuatro lagunas por tres reservorios que van a tener casi el triple de capacidad que las lagunas... Van a pasar de 1.3 millones de metros cúbicos a 3.8 millones de metros cúbicos. Entonces, él dice que esa no es la solución, porque en realidad no se debe afectar las lagunas naturales. Pero lo importante es que haya agua, y que el agua, además, pueda haber... Y controles el agua todo el año. Todo el año. Para la cuenca media y baja. Mejoras el abastecimiento de agua. Así es. Entonces, es una cosa absolutamente, como tú dices, teológica... Es una verdad teológica. Entonces, dicen que el agua de los reservorios es distinta del agua natural. O sea, H2O es distinto... Es agua de lluvia. Pero explícale a Marco, pues, ¿por qué? Porque además Marco es de las personas que ha salido a decir... Aquí están sus tweets. ¿Ok? Que es información pública, Marco. Yo no te estoy haciendo seguimiento subalterno. Son tus tweets. Situación delicada en Cajamarca. En Guasmín anuncia que sacarán oficinas del proyecto Conga. Lo que te digo, que es el intimatum. Eso pasa por aprobar EIAs fraudulentos. Así es. No sé si es una cosa increíble. Oye, ¿qué cosa tiene fraudulento? Se está acusando a la tecnocracia del Ministerio de Economía, del Ministerio de Giménez, de Coimero. Y eso se sabe que es una tecnocracia seria, ¿no? Ahora, dice que el funcionario, el señor Jiménez, que era el jefe del tema ambiental, anteriormente había sido funcionario de Llanacocha. Eso es cierto. Sí, fui yo. Pero separaron a ese funcionario y pusieron personal ad hoc para ese proyecto que nunca había tenido nada que ver con Llanacocha. Así es. Entonces, otra cosa que él dice, el EIA de Minas Conga usa el eufenismo trasvase de aguas para destrucción de lagunas y bofedales y justificar construcción de presas. Marco. Otra cosa que dice, se ha aprobado el EIA sin contar con estudios hidrogeológicos. Es totalmente falso. Falso, falso, absolutamente. Ya, el tema, ¿sabe cuál es? Es un artista de la desinformación, de la mentira este señor. Pero es que el problema es que, no sé pues si se recibió de cura otra cosa. El tema es que cuando él dice estudios hidrogeológicos incompletos, se amparan y que en el artículo 3 de la aprobación de LIA, le piden a la empresa que presente un estudio hidrológico 2011-2012, lo presentas el 2013, en función de qué, de que el año 2010, el año 2011-2012, vas a construir la mina. Claro. Y quieres comparar si la construcción de la mina ha afectado a la cuenca. Claro, lógico. Entonces, ah, como van a presentar algo recién el 2013, está incompleto. Está incompleto. No, pues es increíble. Bueno, tenemos que ir a una pausa, Miguel, si me permite decirlo. Claro, la red donde todo es posible. Abre tu cuenta ganadora y entra a sorteo de un PA con el mejor cacao de oro verde y una batidora Kitchenet. Asegura tu auto contra robo total. Practimovil Plus, de RIMAC Seguros. Aló, Meli. ¿Qué haces? No sabes, me acaba de llegar mi tarjeta Interbank Clarovista. ¿En serio? ¿Tarjeta de equipo? No, mejor un minuto, para que podamos hablar más. Ay, Meli. Equipos. ¿Minutos? Equipos. ¿Minutos? Equipos. ¿Ya empezaste? No entiendo. ¿Por qué discutir si puedes tener los dos? Usa tu tarjeta Interbank Clarovisa. Acumula puntos en Claro Club y canjea equipos. Minutos y mucho más. No importa si tienes un claro pospago o prepago. Pídela hoy mismo al 610-1234. Señor Salazar. Bueno, aquí tengo los resultados de sus chequeos preventivos. Dígamelo sin rodeos, doctor. ¿Cómo está la vista? Próstata. Usted puede mirar lo que quiera. ¿Y mis dientes? Bueno, puede morder lo que quiera. ¿El corazón? Puede agitarse lo que quiera. ¿Y la próstata? Puede... Lo que quiera. Chequearte es lo mejor que puedes hacer por tu salud. Por eso nuestros seguros de salud pacífico incluyen un programa integral de prevención. Para que vivas la vida con absoluta confianza. Vive Pacífico. Bien, aquí tenías, además veo, la sentencia a este señor... Claro. ¿Cómo se llama? El Alfredo Saavedra. Saavedra, que es el presidente del Frente Regional, ex-semeretista. Claro, es una sentencia del 22 de octubre de 1990. Y el señor había volado locales de cooperación popular. Se había intervenido en Radio Atahualpa para difundir LOAS al MRTA. Había atacado puestos de la Guardia Civil. También había volado un juzgado de tierras. Entró también a Radio Inca, en Baños del Inca. Afectó oficinas de Irandina Cajamarca. Atentó en la Universidad Nacional de Cajamarca. O sea, este señor ha sido un angelito. Es increíble, pues. ¿Ok? ¿Condenado a cuánto tiempo? Diez años de cárcel. Diez años de cárcel. Ya, y este es tu interlocutor. Sí, pues. Hay estos, digamos, lo que pasa, como siempre, es que hay un pequeño grupo organizado. Ah, claro. ¿No? Y la mayoría silenciosa, que podría estar de acuerdo, no está organizada ni se moviliza. En Cajamarca hubo una movilización hace unos días a favor como de 10 mil personas. En Huancavamba ha habido una manita. Ahí nos han llegado unas imágenes en Huancavamba, en la parte de la sierra de Piura. A ver si podemos ver esas imágenes. No, ahí están, ahí están, ahí están. Esas son personas que están exigiendo inversión social, que quieren... Claro. ¿Qué es lo que están defendiendo? Mira, lo que pasa es que en Huancavamba tenemos que el mensaje de cooperación, CIPCA, los jesuitas, los jesuitas del norte, no quieren que haya inversión minera en especial en el proyecto Río Blanco. Entonces, tú has hablado de mayoría silenciosa. Sí, pues. Esa gente, para estar en contra de los proyectos, se le aplica lo que se llama justicia rondera. Entonces, cualquier persona que pueda ser pasible o sospechoso de que está a favor de inversión minera, la azotan. Se explican, ya, en el proyecto de las bambas, sacaban a los familiares de los dirigentes que estaban a favor de la mina y los metían al río a las 12 de la noche. ¡Qué horror! Ok, entonces, para esos temas, por supuesto, no hay derechos humanos. Claro, sí. Entonces, acá esto es la primera vez que 7 mil personas salen a favor de inversión minera en Huancavamba. O sea, ya basta de jugar con nuestra pobreza. De acuerdo. ¿Por qué? Porque, díganme, cualquiera de Cooperación, SICA o los jesuitas, el arzobispo Turley, que está al mando de la diócesis de esta zona, ¿qué mejora concreta en la vida de esta gente tenemos desde que se han opuesto al proyecto Río Blanco? Sí, pues. ¿Qué mejora concreta? Bueno, lo mismo tendría que ocurrir en Cajamarca, pero ya ocurrió parcialmente hace un par de semanas, ¿no? Pero en esta misma zona, estas personas que están a favor del proyecto Oconga, estos trabajadores que están en el proyecto, en fin, deberían movilizarse también. Sí, pero el problema es... Y esa movilización va a ser mucho más grande seguramente que la otra. Claro, pero el problema es que si tú llevas las cosas por esa causa, las masas se enfrentan contra las masas. Sí, pues. Entonces, eso no es una manera institucional, ilegal de llevar las cosas. Y la autoridad, autoridad que debe tener el comandante Humala, no puede ser... Bueno, pero puede ser una cosa espontánea que nazca de ellos, porque, oiga, yo también quiero que, por favor, que haya inversión acá, que haya... Sí, pero digamos, ¿por qué no están presos esta gente que se metió en la universidad a romper están, pegarle a la gente? Sí, pues. No, o sea, si lo hacen ellos, no lo puedes tocar como un pétalo de una rosa. Claro, muchas de estas dirigencias se han sentido empoderadas con la llegada de Oriente Humala al poder, ¿no? Entonces, el presidente Oriente Humala debería dar una señal clara, en el sentido de que no avala estos actos de violencia, estas cosas, ¿no? Que está a favor de la inversión, siempre y cuando, por supuesto, respete el medio ambiente, como él mismo lo ha dicho. Pero, además, el proyecto CONA era el espaldarazo del sector privado a su gestión, porque se aprueba en el directorio de Newmont el 27 de julio, o sea, un día antes de la inauguración de su administración, como dando un respaldo... Claro. ...¿no? Así es. ...a la inversión más grande en minería que tiene el Perú. Así es. Resultado, quieren hacer, quieren aprobar de nuevo lo que ya aprobó el Estado peruano en octubre del 2010, ¿vale? Es decir, el estudio de impacto ambiental. Es como si, eso es increíble, ¿no? Porque si un proyecto es paralizado, pese a tener un estudio aprobado, aprobado luego de tres años y aprobado por la población. No, pero además, 173 permisos de seis ministerios, 16 organismos descentralizados y cosas por el estilo. Sí, pues, sí. Entonces, no hay Estado de Derecho, pues, no hay... Entonces, ¿cómo vas a aprobar algo que ya está aprobado? Ah, sí, no. Una última cosa, y rápidamente, el presidente Humala ha dicho hoy día en esta reunión del PNUD que los mapas de pobreza curiosamente coinciden con los mapas de la producción minera en el país. Falso, de toda falsedad. Yo he hecho un paper que está publicado en CEPAL, octubre de 2006, en que demuestro que toda esta perorata que se dice que las zonas mineras son las más pobres, falso. Usé información del INEI, base de datos del Programa Mundial de Alimentos Perú, y queda clarísimo que las zonas donde tiene presencia minera tienen índices de desarrollo humano mejores de las zonas no mineras. Pero sería lógico que en las zonas mineras hubiese más pobreza porque las minas están... En la punta del cerro, pues. En las zonas más pobres, precisamente. Donde no hay Estado. Pero esa comparación que tú has hecho, me imagino que compara a los distritos mineros con distritos similares no mineros. Así es. Y en los distritos mineros, pobres, tradicionalmente pobres, ahí sin embargo ahora mejor resultado... Así es. ...de mejor desarrollo. ...para sacarme a Lima, San Isidro, este... Eisha, que seguro ahí vamos a verlo este verano a nuestro querido Omar Chejade. Entonces, este... No, o sea, realmente los números te están diciendo una cosa que los ideólogos que están en contra realmente o no quieren ver los números o no saben leer los números. Sí, pues. Miguel Santillana, podríamos seguir conversando pero ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias por su participación en la hora ena y ojalá, pues, francamente estos problemas sean resueltos de una manera inteligente pero al mismo tiempo firme. Gracias. Bueno, y gracias por invitarme ya que estamos en la competencia. Sí, pues. El hombre está... Willax, 11 de la noche, esto. Y lunes a viernes. Ya hizo. Hice mi chérrea. Hice mi chérrea. Bien. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Pedro Laechea, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para hablar de los 100 primeros días del gobierno de Antumala.